El presidente municipal de la capital, Jorge Miranda Castro, dio arranque al rescate y preservación del barrio de Mexicapán y además dio a conocer que recibirá el nombramiento de Barrio Mágico. El primer edil explicó que el 4 de julio acudirá el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, a otorgar el primero de cinco nombramientos al barrio más antiguo de la ciudad. Estamos aquí muy contentos y de buenas desde el barrio de Mexicapán, me acompaña la maestra Laila Villasuso, el ingeniero Miguel Félix y bueno pues aquí una compañera de este extraordinario barrio que hoy estamos interviniendo y que en el mes de julio el secretario de Turismo Federal vendrá a nuestra hermosa capital a darnos el nombramiento ya de Barrio Mágico, un programa muy importante que está en el país y que afortunadamente Zacatecas traemos cinco denominaciones, esta será la primera. Mencionó que a través del programa Barrio Mágico se amplía el sentido de pertenencia, se dignifican todos y cada uno de los espacios de la ciudad de Zacatecas. La secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Laila Villasuso Zabaj, mencionó que el pasado 11 de noviembre de 2022 se postuló ante la Secretaría de Turismo Estatal y la Secretaría de Turismo Federal a cinco emblemáticos barrios. Bajo su indicación de hacer la postulación de cinco barrios de nuestra ciudad, capital patrimonio cultural de la humanidad, el 11 de noviembre del 2022 postulamos ante la Secretaría de Turismo Estatal y la Secretaría de Turismo Federal cinco barrios, como nos lo indicó, el más antiguo, Mexicapan, el segundo, el barrio de La Pinta, el tercero, el rebote de Barbosa, el cuarto, el barrio de Jesús y el quinto, el barrio de San Antonio. Y como usted bien lo menciona, el 4 de julio vendrá el Secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, a entregarnos a través de la Secretaría Estatal este nombramiento como Barrio Mágico de Mexicapan. Y aquí están todos los trabajos a través de las secretarías del ayuntamiento, como nos indicó, servicios públicos, desarrollo urbano, todos los vecinos que son parte, porque este programa de barrios mágicos y de rutas mágicas de color es para darle sentido de pertenencia ante los vecinos, dignificar el barrio como usted nos ha encomendado, de que generación tras generación pasen el legado de los usos, costumbres y tradiciones y hacer ese tan anhelado reconstrucción de la paz social. El segundo será el barrio de La Pinta y el tercer nombramiento lo recibirá el rebote de Barbosa, después el barrio de Jesús y el quinto, el barrio de San Antonio. Cabe mencionar que para lograr el rescate y preservación de los cinco barrios, el ayuntamiento realizará trabajos conjuntos entre la Secretaría de Servicios Públicos y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.